instalación equipo multimedia por madrid zaudi en las rozas en este caso a este bmw 520 del 2016 le hemos quitado su pantalla de origen que era una pantalla muy pequeña y le hemos instalado una pantalla de navison como veis esta es la pantalla de 7 pulgadas que trae el coche de origen sin navegador ni nada y esta es la pantalla de 10 pulgadas que le hemos colocado de navison este equipo es un equipo que la pantalla es táctil dispone de navegador pantalla táctil manos libres audio bluetooth también le hemos colocado el sistema de carplay nosotros directamente de aquí podemos manejarnos sobre la pantalla y en la tecla de inicio nos vamos a todos los menús que dispone dicha pantalla si aquí nos podemos mover táctilmente porque es una pantalla capacitativa nos vendríamos aplicaciones y aparte al ser un sistema android tenemos cargado directamente algo primo pero tendríamos google map tendríamos un montón de aplicaciones tanto películas usb ajustes de google etcétera y el play store luego también tenemos esta aplicación que nos hemos descargado que es la específica como estáis viendo de carplay de esta manera nosotros podemos acceder a mapas podemos acceder a nuestro spotify pudiendo manejar absolutamente todo desde la pantalla nuestros artistas canciones podríamos buscar por por grupos playlists como estáis viendo explorar radio biblioteca etcétera luego también tenemos tecla directa de contactos de tal manera que táctilmente vamos a poder manejar todo nuestro iphone de la tecla coche saldríamos del menú y nos vendríamos otra vez al menú que tendríamos de android luego si quisiéramos pasar a nuestra pantalla de origen seleccionaremos la tecla mode y vendríamos en nuestro equipo con la misma instalación y manejando desde el ajuste el propio aparato que queremos volver a entrar en nuestro sistema usamos pantalla y nos venemos a nuestro sistema de sistema android también disponemos de música audio bluetooth como os he dicho navegación vídeo aquí ahora mismo estamos viendo una película como estáis viendo y lo manejamos todo de táctilmente desde el propio menú y